Juzgando a la play, contando billetes, no llores por él, casi no le metes Te gusta mi face, también mi piquete, te suelto la crema Y luego vete rompiendo la sand, con 17 metido en el game Y los ganos siempre son emo machine, y no le meten sus altos guachín Lo sabe la gente, se pone to loca y pide que la vese Sentado en el party, yo me fumo ese relax hermanito No te me estreses, es que tú quisieras estar así de blessed Así de bendecido, y siempre haciendo ruido Ese culo es a mío, de esos raper me río, ni en mi sombra confío Siempre metido en lío, te gusta mi sonido, por eso me sonrío Puesto pa'l caserío, con los ojos rechino, siempre amanecido El niño bendecido, en el party rompimos La nightie o la Jordan, es que no me decido En el barrio tranquilo, paseando en una nave Quieren copiar mi estilo, pero no le sale El mío es distinto, y es el que vale Ahí me suena el ringtone, quiere que la llame Yo no tengo saldo, yo no tengo un peso Metido en la trampa, y saliendo ileso Le gusta mirarme, cabe que los peso Se cae su baba, quiere fumar eso En la grande liga, jugando en Toronto Rapeo mi vida, cual liga de Compton Si quieren que siga, al bicho lo rompo No tire chamuyo, con eso no compro La dejo manija, y me pide otro tema Quiere ser mi mami, quiere ser mi nena Surfeando la ola, contra la marea Hasta el que no cree, lo hago que crea Móvelos morena, sea donde sea Métele candela, y que nadie nos vea Me echenme una vela, volando en Las Vegas Esta shit es buena, duele a quien le duela Móvelos morena, sea donde sea Métele candela, y que nadie nos vea Me echenme una vela, volando en Las Vegas Esta shit es buena, duele a quien le duela Móvelos morena